Buenas noches, les saluda Gilberto Dorrego. Comenzamos con una noticia de último minuto. Autoridades confirman una balacera en el estacionamiento de una tienda Walmart. Y continuamos con esta noticia en desarrollo de Big Wells, donde agentes de la patrulla fronteriza persiguieron a una camioneta con una docena de indocumentados adentro. Chocaron y el vehículo se prendió en llamas. Ya vio usted, estamos en rojo. Iniciamos con noticia de último minuto. Esto, una balacera en Oak Cliff. Allí las autoridades ya llevan ocho horas en la escena. A continuación, en Fort Worth, en Arlington y ahora en un sector de Dallas. Aparecen volantes, invitando a denunciar a indocumentados y tras esto, las reacciones. Muy buenas tardes, les saluda Gilberto Dorrego. Hoy en Rusia temblaron las gradas después de tres enérgicos partidos cargados de intensidad, explosión con el balón y definiciones de lujo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por amanecer e informarse con nosotros. Comenzamos con las más recientes imágenes de los estrozos que la lluvia de granizos dejó a su paso en el norte de Texas. Y continuamos siguiendo los pasos a la primera caravana de migrantes que hace dos días logró ingresar a México. El grupo descansó en Juchitán y aunque no hay una ruta definida, vea usted las imágenes, parte de ese grupo estaría avanzando hacia el estado de Veracruz en un camino que los acercaría más a la frontera con Texas. Y ahora, André, vamos a seguir hablando de inmigración, pero vamos directamente a hablar desde la Casa Blanca, desde Washington. Pues desde allí el presidente Donald Trump se pronunció hoy sobre el tema de inmigración. Allí destacó que contemplan un nuevo plan sobre el tema que modificaría los términos y procedimientos a la hora de otorgar asilo. Gracias por continuar con nosotros y para un hombre hispano del Metroplex, abrazar a sus hijos es en este Día del Padre, es el mejor regalo del mundo. Según él, cada abrazo que recibe le confirma que la enfermedad que padece no lo derrota, que está vivo. Y Emilio Ramos se nos une de setanas con este testimonio que usted verá aquí, solo en Telemundo 39. He escuchado a usted, muy buenas tardes. Comenzamos en Fort Worth donde una joven resultó herida de bala dentro de su casa. Tenemos una noticia de último minuto acabada de llegar a nuestra redacción. La policía de Dallas reporta una balacera en el Crown Plaza, en esa ciudad. El tiroteo habría ocurrido en una azotea. Las autoridades aseguran que arrestaron a dos sospechosos y hasta el momento no se reportan heridos. Y después de una segunda vuelta en las elecciones presidenciales, Colombia ya tiene nuevo presidente. Iván Duque, partidista del Centro Democrático, se convirtió en el mandatario más joven de la nación. Bueno, colegas, ¿qué día, qué clases partidos los de hoy? Yo solo tengo una palabra, histórico. Lo que hizo México el día de hoy fue sencillamente impresionante. Y lo que reza, muchísimas gracias por esta media hora de noticias a las 10 de la noche. Más información, los esperamos.